A la infiel, más infiel de las hermosas Un hombre la quería, yo la amaba Ella a la vez, a los dos nos engañaba Con la miel de sus frases engañosas Ella a la vez, a los dos nos engañaba Con la miel de sus frases engañosas Mintió a los dos, y sufrir el castigo Que uno le da por vil, y otro por necia Yo que tanto la amaba, la maldigo Aquel que solo la quiso, la desprecia Yo que tanto la amaba, la maldigo Aquel que solo la quiso, la desprecia Ahora tiene que sufrir, pagar lo que hizo con mi amor Quiso burlarse de los dos, y llorar a su gran error Yo que tanto la amaba, la maldigo Aquel que solo la quiso, la desprecia Yo que tanto la amaba, la maldigo Aquel que solo la quiso, la desprecia Mintió a los dos, y sufrir el castigo Que uno le da por vil, y otro por necia Yo que tanto la amaba, la maldigo Aquel que solo la quiso, la desprecia Yo que tanto la amaba, la maldigo Aquel que solo la quiso, la desprecia Ahora tiene que sufrir, pagar lo que hizo con mi amor Quiso burlarse de los dos, y llorar a su gran error Yo que tanto la amaba, la maldigo Aquel que solo la quiso, la desprecia Yo que tanto la amaba, la maldigo Aquel que solo la quiso, la desprecia Aquel que solo la quiso, la desprecia